Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más, en esta ocasión vamos a corretar una flor en favor de la poderosísima play que siempre gana, ya se sabe toda la historia. Y es que hace más o menos una semana llegó el videojuego The First Descendant, un juego de shooter, looter y muchas, 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 muchas waifus, así que ahí si saben lo que venden esos muchachones, verdad. Entonces he estado probando el juego, la verdad no es mi tipo de juego, pero si me parece bueno y también como muchos me interesó de llegada, lo instalé y tuve algunos problemillas, por ejemplo en PC pues me corría mal, me corría con tirones y no me gustó mucho la experiencia al punto que yo pensé, dijo bueno a lo mejor mi computadora ya no puede con este juego. Sin embargo pues lo dejé pasar y cuando le di otra chance como dos días después veo que el juego ya estaba funcionando bastante bien, muy, muy fluido, quiere decir que el problema de rendimiento lo solucionaron bastante rápido. Ya después pude probarlo en Xbox Series X y lo mismo, a excepción del lobby, ahí si es como que se alenta. Fuera de eso, pues el juego corría muy bien, de maravilla, entonces bueno, hasta ahí era lo que yo me había enterado del juego, lo que le di importancia. Ya que empecé a ver algunos videillos de youtubers que son más fanáticos de Xbox y algunos haters de la Play que empezaron con videos de que Playstation 5 no podía con Unreal Engine 5 y empezaron a mostrar unas comparativas de rendimiento donde Playstation 5 alias la Play. De verdad quedaba bastante mal, muy, 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 muy mal. Mientras serie X y serie S si podían lograr hasta los 60 FPS, pues Playstation hasta la mitad o más abajo, eso realmente me sorprendió, se me hizo raro, no tenía sentido y empezaron algunas teorías, gente a hacer videos, gente comentando que eso pudiera deberse a el Unreal Engine 5. 5 y que playstation no puede con el yo me pregunté bueno de donde sacas eso compadre en que te basas porque ya saben que ahora en esto de youtube tiene que ser a fuerza de bandos o te vas al extremo de uno o te vas al extremo de otro no hay medias tintas muchos no lo entienden y no los vas a sacar de ahí pero a mi si se me hizo raro y teniendo la experiencia en pc que empezó mal pues mi primer pensamiento fue pues lo van a arreglar yo creo que simplemente alguna actualización algún parche y pues no creo que tenga sentido hacer ese tipo de videos sin embargo pues ya me topé un video donde ya hacen la comparativa de el arreglo, la actualización como quieran llamarle por parte de playstation y el resultado es bastante interesante y era lo que quería compartir en este video así que vamos a verlo hace unas horas les compartí un video de rendimiento sobre The First Descendant en las consolas Xbox Series S, Series X y Playstation 5 bueno en realidad fueron dos videos porque como se han dado cuenta estamos tratando de subir contenido también en inglés que bueno eso lo estaré comentando al final pero se habrán dado cuenta que la Playstation 5 tenía bastantes problemas para mantener la estabilidad en los FPS en cualquier modo gráfico ya sea que jugáramos a 30, 60, 40 o más de 60 FPS teníamos caídas constantes bastantes problemáticas les comenté que podía ser algún error de optimización o que podía ser algún error por la utilización de Unreal Engine 5 en la consola Playstation 5 pues bueno no tardaron ni 24 horas después de que subió el video y ya acaban de lanzar un patch arreglando este problema específico en la Playstation 5 pero además se supone que han arreglado o mejorado un problema que existía con FSR y es que bueno en este último aspecto si no me equivoco me parece que el juego en los modos gráficos normales utiliza un reescalador como es TSR el reescalador del motor gráfico que es un Unreal Engine 5 pero específicamente si quisiéramos utilizar Frame Generation en lugar de utilizar TSR se estaría utilizando FSR así que supongo que eso es a lo que se refiere pero bueno en relación a los problemas de rendimiento que tenemos en la Playstation 5 he vuelto a hacer otras pruebas principalmente en el modo 60 y en el modo de Frame Generation y efectivamente con este parche se han solucionado los problemas de rendimiento que lo hacían bastantes molestos a la hora de jugar por lo que al final parece que solamente estábamos hablando de un problema de optimización lo cual es bastante raro porque como lo hemos visto en muchos videos en este canal normalmente la consola que priorizan en cuanto a optimización es la Playstation 5 y normalmente la Series X y la Series S pues quedan después sin embargo me parece que como este juego originalmente fue diseñado en PC pues fue mucho más fácil la implementación la optimización en consolas como Xbox Series X y Series S y específicamente en este caso creo que al final se dejó la Playstation 5 que bueno afortunadamente no tardaron mucho en arreglarlo y fuera de lo que algunos podrían haber pensado de que la Playstation 5 no podía con un Red Engine 5 pues si puede solamente que en este caso estábamos hablando de un error de optimización e incluso tiene un rendimiento bastante similar al de la Xbox Series X en el modo 60 va prácticamente sin ningún problema y en el modo de Frame Generation también rondamos los 90 FPS que a veces suben un poquito a veces bajan un poco igualmente que la Series X así que si les interesaba jugar en la consola de Play pues ya lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema ok ahora imagínense que yo hubiese hecho un video de ese tipo ya ven que muchos dicen que yo soy hater de la play imagínense que yo hubiese hecho un video que Playstation no puede con el Unreal Engine 5 y echando pestes etc etc y ahora como quedaría no se imaginan o sea como que pues si le tiraste con todo a a el juego simplemente porque es de Playstation pero no te pusiste a reflexionar si lo iban a arreglar si era un problema de rendimiento de optimización si se iba a quedar así o no como que no lo contemplaste y ahora pues ya lo arreglaron que vas a hacer que vas a decir compadre no entonces ese es el problema de esta guerra de consolas de esto de ser de un bando u otro y todo debe ser totalmente extremista porque las cosas se pueden comprobar una cosa es que tengamos una opinión y tu digas a mi no me gusta la play a mi no me gusta la xbox como le dicen la caca box una cosa es que no te guste y otra cosa que estés obsesionado con que a fuerza algo está mal entonces es lo que mucha gente no entiende por eso es que yo no hago ese tipo de videos de la play no nada más atacándolos porque si ni tampoco tratando de defender a xbox porque si lo que hacemos en general son opiniones sobre las polémicas los temas del momento etc 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 pero pues con la experiencia en los videojuegos deberías darte cuenta que si playstation llegó con un rendimiento tan horrible era obvio que lo iban a mejorar de una u otra manera dudo mucho que lo fueran a dejar así y al final pues la persona que les mostré en el video se llama el kayuger por si lo quieren ir a ver a lo mejor algunos me dirán no que ese es un fanboy de piper o que no sé qué al final de cuentas se están mostrando pruebas ajá y ya vi algunas otras pruebas y al final de cuentas sigue siendo lo mismo hay una mejora de rendimiento en playstation tras esta actualización o ese parche entonces si te obsesionas tanto con la idea de que una plataforma está mal simplemente por ser la plataforma pues vas a caer en este tipo de situaciones de criticar algo que no te consta o que no sabes y al final de cuentas cuando cambie cuando lo mejoren pues quedas en ridículo por eso es que cuando hice el video de que digital foundry hablaba de que la API de playstation 5 es más rápida yo les mencionaba que a mi se me hacía tonto estar viendo esos videos solo para ver en que momento no a ver a ver a ver aquí aquí la play está encima dos fps o tres no es que si es mejor esperame ya están a la par otra vez a ver a ver a ver acá subió y aquí ganó la xbox a ver si si pero pero mejor no espero a ver más a ver tiene que ganar la play o tiene que ganar xbox me entienden entonces se ve tan tonto se ve tan ridículo porque a final de cuentas simplemente pasa esto una actualización un parche y eventualmente todos están a la par entonces ahí hay que haces no hay que dices por eso es que yo no me atrevo a firmar las cosas como tanta gente lo hace mucha gente se arde porque reacciona a las estupideces que hacen o dicen fanboys de playstation que estarían a la par o peor que estar haciendo esto de afirmar que playstation 5 no puede con el unreal engine ajá si o sea hay cosas hay cosas hasta peores no como es que solo vende cuatro copias solo cuatro gatos compran juegos en xbox todo lo quieren en el pobre paz pero como lo compruebas mijo como podemos hacerlo a ver los que ven este video comenta cuantos juegos de xbox te compras y la gente puede hacer esas cosas desde ahí ya quedas en mal porque ya no se está cumpliendo tu idea de que es que es que las cosas son como yo digo tal cual nadie compra juegos en xbox todos lo quieren gettys en el pobre paz y cuando se demuestra que no es así quedas en ridículo por eso es que se debe de tener cuidado con lo que se dice y con lo que afirmas yo no afirmo las cosas en general siempre tomo este tipo de temas veo lo que resulta divertido o en el grado caso reírnos del extremo al cual llegan muchas personas con tal de ir en contra de una plataforma y ahí tenemos el resultado cuando algo se tiene que criticar se tiene que criticar y punto en este caso los usuarios de playstation con todas las de la ley tendrían que haber criticado al juego y exigir que estuviera a la par o exigir una mejora tenían todo el derecho y tenían que hacerlo sin embargo pues parece que el estudio respondió muy muy rápido y al menos a mi parecer todavía falta mucho para que en todas las plataformas esté en un punto ideal el juego apenas salió apenas va a cumplir una semana exactamente entonces todavía faltan más parches más mejoras de rendimiento algún que otro arreglillo por ahí sin embargo pues al menos en el lanzamiento en el momento en que hubo una polémica la gente lo toma para pues los aires de superioridad de mi plataforma es mejor o me voy a burlar de la tuya en muy poco tiempo hacen un parche y ya quedaste totalmente en ridículo por estar afirmando algo que no era cierto entonces eso es lo que es la guerra actual de consolas la guerra entre canales que nada más se quieren pelear por puras tonterías yo tengo la razón yo sé más que tú bla 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 y al final no se llega absolutamente nada por eso es que yo no afirmo quédenselo bien claro por eso a mí no me gusta afirmar las cosas porque creen que prefiero ir a las a las fuentes si veo que la prensa dice algo ok de cuál es la fuente si se puede ir mejor a ella mejor ajá de lo contrario pues vamos a dejar en claro que todo lo que diga es una opinión si estás de acuerdo no bueno al final de cuentas ya no es tan relevante porque hablamos de una opinión pero si me pongo a afirmar las cosas porque la prensa de videojuegos lo dijo porque salió un análisis o un rendimiento malo pero yo sé por experiencia en los videojuegos que eso lo van a mejorar eventualmente pues bueno nada más terminamos con un circo de monos echándose caca unos a otros y como los que más se pelean con estos temas de la guerra de consolas son los menos avispados llamemos de esa manera gente necia gente tonta gente ignorante pues bueno tenemos una pelea de nunca acabar ajá entonces era lo que quería compartirles con este video bastante interesante lo que sucedió con este caso de The First Descendant a final de cuentas un día dices que no puede con el motor y al otro día ya lo corrigieron ajá entonces pues de nuevo no hay que asegurar nada mijo no asegures lo que no está en tu poder no asegures lo que no conoces o mínimo pues estate consciente que va a haber consecuencias ajá que te puedes equivocar te puedes quedar muy mal cuando la información real pues salga a la luz en fin con eso termino este video ustedes díame que opinan de todo esto de esta situación cuando la gente pues afirma algo y luego te desmienten y ahora que haces mijo pero pues mientras tu fanatismo es lo único que te movió y lo que te condenó pero bueno muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otra ocasión ¿verdad? ¿verdad?